El trabajo se desarrolla mientras uno lo empieza. Entonces yo desde aquí, desde este mirador, el ruido y la gente, yo asomo por la ventana a ver qué pasa, ¿no? Y a veces hay chillidos, hay gritos, y me asomo y son un par de enamorados que están peleando, ¿no? Y así otros que están muy amorosos, otros que están discutiendo, otros que están muy aparchados, etc. Y empecé a hacer varios dibujos sobre eso, dibujos y dibujos y dibujos. Y luego empecé a trabajar en arcilla, cada una de esas piezas. Pero la que me salió mejor fue esta, por eso la mandé a fundir en bronce. Un día vino acá un amigo, Juan Gibson, y me dice, estoy aquí con Beto Andrade. Y entra y ve esa escultura que estaba en mi oficina, en mi taller de arriba. Y me dice, ¿tú has hecho esto? Sí, le digo. ¿Y se puede hacer más grande? Claro, le digo. Mira, le digo, para el amor, si me das una montaña, yo pongo la escultura ahí del tamaño que quieras. Y salimos con una comitiva de gente de la municipalidad a visitar lugares apropiados. Y de pronto llegué a un lugar donde había unos enamorados que estaban ahí. Cuando vieron al alcalde y su comitiva se asustaron. En un momento, no se vayan, les digo. No se asusten. Aquí les voy a hacer un lugar para que nadie lo moleste. Y al andrade me mire y me dice, aquí va a ser sí. ¿Y cómo le vas a poner? El parque del amor. Yo muy entusiasmado vine y hice una maqueta del día domingo. Trabajé todo el día. Y les mostré porque no se podía terminar. Le digo, así va a ser con bancas para que los enamorados se sienten. Y con poemas y ponerle música. Todo con un culto al amor, le dije. Y voy a hacer algo que, en cuanto al parque, le digo. Algo que se parezca al parque Güell de Gaudí que está en Barcelona. El fondo del mar es la que le ayuda a tener esa. Porque esa cultura en un espacio cerrado se vería inmensa. Pero el mar es inmenso y hay que poner algo que no se pierda de vista en esa inmensidad. Por eso es que esa es la explicación técnica por qué se ha hecho esa escultura grande. Ahí no se puede poner una escultura pequeña. Esa que está ahí desaparecería. No la vería nadie. Pero por eso tiene ese volumen. Ese es colosal porque el mar es colosal. Llegué, estaba el alcalde y una cantidad de, su señor, una cantidad de público enorme. Estaba lleno. Hay fotos de esto, enorme, de gente. Y entonces se inauguró el parque. Lo interesante es que se logró un espacio para la gente. Un espacio para el gran público. Para que vaya toda clase sin discriminación, de personas sin discriminación. De edad ni de solamente los enamorados. No, que vayan los niños, que vayan los ancianos. He visto bailar tango ahí en una oportunidad a la gente. Entonces, eso es lo interesante. Me siento muy orgulloso de haber conseguido un espacio para la sociedad.